Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien, volvemos un día más a No One Survive Y disculpen que estoy entrando así a la comida, no estoy saludando como siempre, pero prácticamente estoy fuera de horda Dale, 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 ¿cuánto queda? 50, mierda, ya llega la horda Estoy muerto, estoy muerto Mierda Mierda, va a spawnear Hoy negro, por favor, no mueras ahora No, 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 no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, subite acá, subite acá, que nadie se suba, que nadie se suba, que nadie se suba No Trépate, subite, какое the hide, quédate ahí, quédate ahí Ok, daño No me aplicaron sangrado, nada Joder, joder, joder Menos mal Bueno, gente Estuve falpeando un poco fuera de cámara Este Y lo dejé ahí puntito De que empiece la horda Como vieron, coloqué un par de pinchos Pero no me esperaba Que lo dejaras tanto Sobre la hora Y empecé Digo, por las dudas Empiezo a grabar Y vi la hora y dije, voy corriendo ya Y empiezo a saludar mientras estamos corriendo Por las dudas, porque quedaron unos cuantos Y creo que no quedan más pinchos Por lo que estoy viendo, ¿no? Por suerte traje arma A ver si Es que quedaron unos cuantos Ojo Ojito Ojete A ver si le damos alguno, ¿no? Digo Le volamos el brazo Pero no matamos Tengo dos troncos acá Pero no me acuerdo Cuánto pide Espera ahí Quedan unos cuantos ¿Eh? Sabantijas No, 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 no No quiero morir No quiero morir No quiero morir Nadie me aplicó sangrado Ni nada Bien, bien, bien Quedan unos cuantos todavía Así que Ojo, ojo Ojito Bueno, no sé Cuántos más Pero Uno menos Vamos Queda alguno más Ahora me voy a alejar Ok Ok Gracias, Jebus Pasamos bien la horda Bueno, recogemos Toda la porquería Que nos hayan dejado O por lo menos Lo que quede Porque ya prácticamente Desapareció todo Y vamos Derechito para nuestra casa Así Más o menos Les muestro Lo que Estuve haciendo Estuve tratando De cerrar un poco Lo que pasa es que Tampoco Este Tampoco Juntos Materiales Tan rápido Pero ya pueden ir Apreciando De que He estado tratando De cerrar El El tejado Obviamente Vamos a hacer Un piso más Pero La putada Es lo que yo pensaba Que creo que lo dije En el video pasado Que me Imaginé Tenemos que colocar Pilares Si o si Para poner Un piso más Encima Si no No lo podemos Colocar Ya pueden ir Viendo aquí Está lleno de pilares Bueno Tampoco Es tan Putada Aunque me gustaría Que no hubiera Tantos pilares Pero bueno Como la base Lo había hecho así Así tengo que hacer Todo por adentro Si lo hubiera hecho Con unos En separaciones Más largas Quizás No me pida tanto Pero bueno Que se yo O quizás Obligadamente Lo tengan que colocar No lo se Lo que si se Es que bueno Pasamos a la tercera horda Puto milagro Esto me falta un par Y aquí tengo Separaciones Pero estos Son Hostelos Que hay que poner Eh Vigas Perdón Pero no le queda mucho Acá hay medio Como un esborcito Que Un bug Bueno a ver Como estamos En tema de agua Perfecto Lo único que tenemos Bajo Es tema de Comida Lo que si Armamento Lo vamos a guardar No lo voy a A ver Para No 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 ¿Dónde está? Ven acá No es de esta caja Es de esta Tampoco es de esta ¿Era de esa caja? Hmm Se me hace Pero pareciera que si Es que no puede ser Porque estas cosas Yo no las moví Y ya estaban ordenadas Así antes Pero bueno No importa Hacemos lugar Colocamos esto Colocamos uno de estos Tenemos algo de comer Aquí tenemos dos troncasos Que Lo vamos a dejar Que se hagan Tablillas Venga Ahí Perfecto Bueno gente Como ya pueden ver Tenemos Hemos subido un par de puntillos Ingeniería Ya lo tengo Casi casi A nivel 3 Mecánico a nivel 2 Bueno Cocina ya también Falta poquito para el nivel 3 Y metalurgia Ya estamos en nivel 2 Ahora Que puedo Desbloquear De toda esta Cosa que Lo que más Quería era Esto Para crear bloqueo de aluminio A ver Bloqueo de aluminio Venga Aprendemos Y esto todavía No lo puedo hacer Bueno Alguna mesa Ingeniería nivel 1 Medicamento No lo tengo No puedo No puedo No puedo Ah Sastre nivel 1 No es No lo he estudiado Pero creo que tengo libros Sastre nivel 5 Sastre nivel 1 Tengo libros gente Claro Lo que pasa es que no sé Cada vez que utilizamos un libro para estudiar Obviamente nos mejora los puntos que De lo que trata La clase Pero nos baja La mentalidad Y bastante A ver si puedo llegar a Subir un puntillo A ver con 2 leídas ¿Cuánto sube? Bueno Subió bastante Yo diría que con unas 5 Lo que pasa es que me va a dejar Bastante cao esto Ya estamos en otoño por cierto Otoño Tan rápido Tampoco dura el verano Pues bueno Ni modo 41 A ver uno más Por mi guay Así puedo llevar toda mi ropa Y tengo un poco más de armadura Sastre Ya lo tenemos nivel 1 Perfecto Esto lo guardamos Tengo otro libro de Sastre A nivel 2 Pero quiero Desbloquear cositas nuevas Gente Ok Ahora ya lo podemos Necesito Ingeniería nivel 2 Lo tengo Sastre nivel 1 Lo tenemos Mecánico nivel 1 Lo tenemos Necesitamos fibra Para crear la máquina textil Y eso Después ingeniería nivel 2 Sastre nivel 2 Crearíamos El tocador Que debe ser algo de piel O algo así Y aquí Y aquí Agricultura No podemos hacer nada Porque no hemos encontrado su libro Mecánico nivel 3 No Le falta todavía Esto no lo puedo hacer Esto sí Esto sí Pero igual De momento No me sirve mucho Mecánico nivel Ah mirá El cableado Lo podemos hacer Y esto Esto no lo puedo hacer Cable eléctrico Pero una cosita Si yo creo Esto Mecánico A ver Vamos a desbloquear Necesito Un lingote Ah Lingote de cobre No sé si Língote de cobre A ver Aquí tenemos Lingotes de aluminio Que vamos a hacer Claro Lo que pasa es que no tengo Para crear lingote de cobre ¿No? O sí Si lingote de cobre Sí Venga 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 Que se vaya haciendo Todo No Me falta algo Importantísimo Un stack de estos A ver Colocamos todo Comida Comida Podrida Fuera de acá Y Ahí estamos Ok Necesitamos hacer Lingote de cobre ¿Cuánto puedo hacer? Ahí Seis De hierro ¿Puedo hacer algo? Ahí Dos De aluminio De aluminio Puedo hacer un huevo Ok Y de momento Eso lo vamos a dejar Que se vaya haciendo Poco a poco Ahora Necesito Tengo vino Tenemos vino Esto nos sube bastante El tema de mentalidad Ya que lo bajamos Con el tema de la lectura Vamos a recuperar Un poco Ahí Yo creo que vamos bien Bueno Aquí tenemos Bala de nueve Que sería para el arma Uno de tela Que Tela De momento lo guardo A ver ¿Qué es lo que dije Que necesitaba? Necesito Bueno Un lingote de hierro Para desbloquear esto Y después necesito El plástico El plástico ¿Qué es eso? El plástico Claro Esto no lo puedo llegar a crear Putada Claro Porque si Digo Capaz que desbloqueo esto Y me pongo a crear En cantidad Capaz que me vaya subiendo El tema de De electrificación Pero No sé Que lo que es eso El plástico Y no lo veo por aquí Esto es cemento Vaso Un gote de plata Pues Pues No mucho Gente No mucho Solamente esto Algo de fibra Necesito Esto es super easy Esto me da fibra No me da fibra Vale Toda esta parte Está prácticamente Detonada Por todos los árboles Que he talado Cada vez Me tengo que ir más lejos Tardan un montón En crecer los desgraciados A ver En la vida final Tardan años Así que no me puedo quejar Esto no Esto me da fibra Esto me da fibra Ahí tenemos 5 Perfecto No Aquí Esto A ver Que podemos llegar a crear aquí Obviamente Tiene que ver algo Con el tema de ropa Seguro Pero bueno Quiero ver Ya directamente Muebles No Síntesis Esto Necesito 15 tablas 5 rocas 20 de fibra 20 5 de parte simple Y una caja de herramientas Eso no hay problema El tema es Las tablas Que de momento Creo que no tengo Toda esa cantidad Porque la he estado utilizando Así que Vamos a talar un par de troncos Vamos a hacer que se vayan Haciendo un par de Tablones Y ahora cuando tengamos Los materiales Lo creamos Muy bien gente A ver Me imagino que ya Habrá terminado De crear unos ¿Cuántos tablones? Que necesitamos 15 por cierto Ok A ver Necesitamos Partes Esto Fibra Y creo que nada más A ver Máquina táctil ¿Cómo es? No hay tanto problema Esta la podría Hasta colocar Por aquí Ok ¿Qué es lo que era? 15 tablas 5 rocas Fibras Creo que tengo 20 Ah Me falta Una Caja de herramienta Que Seguro que tengo Aquí tenemos Una Venga Y una Perfecto Y aquí Lo único que podemos Hacer de momento Ah Mirá Podemos crear tela En cantidades industriales Solamente colocando Fibra Nice Yo habré tirado 3.500 millones De fibra Bueno Eh Parte simple Esto Acá tengo una lanza Venga Por aquí Tengo más Parte Guardas En algún sitio Aquí Tenemos más Necesito 15 tablones Y no recuerdo Si hay algo más Porque me quiero Crear esto Gente De momento Esto Me molqué De mano Esto me va Me va a servir Para traerme Más cositas A casa Y no tener que Hacer tantos viajes 7 ¿Que no tengo más? ¿Cómo que no? Bueno Si no importa Ahí lo creo Ahora ¿Cómo funciona? Usar Ah y me lo puedo llevar Lo que si Me carga Peso A ver ¿Cómo lo puedo dejar Usar? No No me carga el peso Ni nada Bueno A menos que coloquemos algo Me imagino No lo sé Si no Guay Buenísimo Somos el mulo de carga Ah de rapa y todo Qué rápido Furioso Y qué rápido Furioso Buenísimo 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 Obviamente Hay que dejarlo Cuando Tenemos algún tipo De combate O vamos a entrar A algunas casas Pero bueno Y aquí Miren el espacio Que tenemos Oh Oh Perfecto Agua limpia Agua limpia Me Voy a hacer Una o dos Latas ¿Cómo estamos? A ver Si me voy a hacer Una o dos Voy a descansar Un periquete A ver Hacete una de estas Una de esta Una de esta Una de cada pueblo Una de cada pueblo Unos cuantos palillos Por aquí Venga Lata Venga Lata Venga Lata Y ahora Esperar un segundo Que se termine De hacer la comida Obviamente Más que todo No es para Comerlo ahora Sino más Para llevarlo Que hoy A ver si tenemos Suerte gente Y encontramos Algún Algún libro Que Que me dé Tema de medicina O tema de eléctrico Quiero encontrar algo ¿Qué hora es a todo esto? Tempranito Tempranito Ok Vamos a descansar un poquito Si nos vamos a full Perfecto Listo Vamos 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 Bueno A ver Eh No Tampoco Te vayas Hacia lo loco De 44 Esta de 9 Esta de 9 Tenía una Aquí tengo De 44 Venga Hacemos el cambiazo Que aquí tengo Mucha más munición Esto lo dejamos Aquí también Eh Aquí necesito Un par de palitos ¿No? Venga 4 No tengo más Llevo esto Llevo venda Me llevo esta Por las dudas Porque esta Está a punto De fermentarse Tenemos agua Comida Que me enchufo una Así ya estamos a full Bebemos Pedazo de casco Estamos a full Me gustaría encontrarme Otra inyección Pero de momento Vamos tirando bien Con esa Eh Turuturuturuturututuruturu Esto Recarga Quiero llevármelo Esta completo Ahora si Bueno gente A ver El día de hoy Como en el video pasado Habíamos luteado Todo por aquí Esto ya lo tenemos Hecho Esto también me faltaría parte de esto y parte de esto podríamos ir para esa zona o pegar un pequeño vistazo en algún otro sitio a ver, me queda todavía aquí por explorar fuimos a la comisaría y fuimos a una o dos casas me quedaría esta parte también y no sería tan lejos que venir hasta acá o acá las cosas como son al final vimos que hay un vehículo lo que pasa es que necesitamos un kit de preparación para automóviles es un kit de preparación común este que hago y aquí apenas entramos vimos algo pero no exploramos mucho, no sé cómo va a ser el temario en este lugar podríamos ir podríamos ir, por qué no me voy silbando bajito con mi cafeta si podremos ir por qué no podríamos ir qué diablos vamos es enorme el lugar este esto no sé si lo vamos a limpiar el día de hoy o va a haber mucha cantidad de zombies no lo sé porque fuimos muy superficialmente la primera vez que pasamos por ahí pero ahora tenemos un poco más de munición vamos más tranquilos eso sí me voy a hacer unas cuantas lanzas porque no quiero tampoco estar gastando munición gastando munición a menos que sea necesario así que vamos a crearlas y vamos directamente para esa zona bueno gente a ver ya estamos a puntito llegando me fui prácticamente al río a quitarme toda la mugre que tenía lo que sí es gente no se puede comer con el con el chango este y no sé por qué me da la impresión de que me está bajando la mentalidad como que no le gusta cargar a nuestro personaje el carrito 48 ahora lo vamos a ver en cualquier momento bueno a ver esto de momento lo vamos a dejar aquí de última si nos petamos de luz venimos y lo guardamos ya está no hay tanto drama con eso el tema es esto que es una zona como de fábricas de que de bomba de combustible candadoña listo hermoso divino divine eso sí pinta que hay una buena cantidad por este lugar porque ya se ve a simple vista que hay varios zombies dando vueltas esa salió de la nada esa no estaba ahí en los escobes no me jodas vamos muchachote bueno no funcionó parece que se enojó un poco dale 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 a ver te lo metí prácticamente en el corazón desgraciado eh cuál es este voy a cambiarlo un segundo hay varias eh hay varios zombies hermoso hermoso por toda la cara por toda la cara qué pasa josepa vamos vamos doña listo tu casa venga venga parece que vamos a tardar un buen rato para limpiar esta parte yo para andar más o menos tranquilo no por por otra cosa dale que me cansaste cabrón tres horas para morir ya estás muerto igual ok aquí hay uno y de momento esta parte estaría tranqui a ver guardaco listo a ver estas bombas funcionan o es como la que encontramos utilicen núcleo de pozo ok no funcionan pero aquí por lo que estoy viendo qué es esto petróleo no es gasolina directamente es petróleo nos hicimos millonarios gente hemos encontrado petróleo petróleo lástima que no encontré petróleo en la vida real pero bueno aunque sea los juegos bueno se ve que esto es más una zona de construcción de fábricas pero bueno quizás podemos llegar a tener suerte y encontramos algo de tema eléctrico que bueno que al darle a una la otra ni se percata se la suda totalmente eso sí aquí llego a dar un disparo y debe ser un hervidero de zompis dale muchacha dale saldan los suyos morirse esto no sé por qué lo estoy agafando la verdad porque no me lo voy a llevar de momento no me sirve para nada así que vamos a hacer el cambiazo no vamos a hacer ningún cambiazo lo vamos a guardar con esto directamente lo vamos a dejar ahí esto sí me lo llevo pieza de automóvil de momento no pero los bloques de cobre aluminio y todo esto sí nos va a servir para hacer lingotes ok a ver qué hay aquí además la otra para qué quiero petróleo con eso hacemos gasolina o qué ok parece que puedo entrar pero no puedo entrar es una ilusión óptica en serio no puedo entrar qué me estás contando hombre muy invisible por dónde Shots entra hay algo nada por aquí ok allá hay uno y acá adentro parece que está tranquilanga esto que encontramos aquí bloque de aluminio es uno completo si es uno completo esto es carbón de momento no me interesa pero los otros materiales sí ok vamos a hacer todo estirar y volvemos a ver aquí caja de herramientas no además hay envase envase creo que era la única que tenía la que utilizamos para crear el cajito no el cajito no el tema este para crear tela pero en el granero donde colocamos los pinchos para pasar la horda ahí tengo una caja no sé con seis o siete de esos que no lo traje para que no me ocupen espacio nada más pero sé donde los tengo así que de momento no me sirve vaya putada de que solamente te deja lootear uno completo no es que es uno 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 está muy como desaprovechado diría yo eso no tiene nada no hay nada ok y este está pelado y aquí que tenemos bueno bloque aluminio y jefo y todas esas cositas a full pero otra cosa interesante por aquí nada esto no se puede lootear esta tampoco a que me detecto pareciera dale dale por favor no te mueres ahora si listo ok ya hay dos ojito ojete a ver que por acá a ver que tenemos aquí nada lleva el demonio estuve haciendo una pequeña prueba creando otra partida este porque en un momento me lo plantee digo bueno vamos a hacer algo sin permade pero al final digo bueno voy a seguir como estoy ya está no hay ningún problema este pero han cambiado muchas cosas para los nuevos jugadores maquinaria volumen 2 esto es mecánico metalurgia no ingeniería no metalurgia no no me sirve no me sirve ya tengo puntos en eso este para los nuevos jugadores el personaje empieza super cheto con lanza de metal con arco de metal con cuchillo de metal con ropa super chula con una mochila super guapa y el loot me he dado cuenta de que es mucho mucho más abundante se ve que el creador ha subido eso pero se ve que no se aplican las partidas que ya se crearon de antemano como la mía o sea la mía mi partida ya está así f y va a quedar f forever pero para los que están haciendo una partida nueva van a encontrar muchísimo más loot y van a empezar muchísimo mejor equipados unas vendas las dejo de momento no me interesa y aquí bueno allá hay un par de cajitas a ver denme alguna no puedo subir no puedo subir metalurgia ingeniería metalurgia esto si me lo llevo esto también eh más ya que está vaya putada no puedo no puedo subir subir no puedo subir de ninguna manera no me toquen los huevos que no hay nada y acá hay cositas creo que por aquí puedo subir ah no no me dejas no me jodas hombre pero acá ahí hay loot arriba una palanquita obviamente vamos a hacer el cambio eso por la nuestra ella está bastante tocada y tenemos una repuesta así que nice y esto se comparte ok vaya putada acá tengo dos tres y del otro lado hay una es loot posiblemente muy importante o posiblemente una jet pero si no nos puedo lootear no sabremos que contienen vaya jet pedazo de mazo igual no me lo llevo no me quiero petar de cosas que no voy a utilizar por lo menos en este momento o en corto plazo a las malas ya sabemos dónde está paquete batería solar acordarse que aquí hay un panel no me lo llevo porque no podemos hacer nada solar de momento motor esto necesitaba plástico gente para que era para esto no esto esto lo puedo desbloquear y esto también nada más que necesitaba justamente el plástico y bueno y el lingote que se estaba haciendo habría que ver si esto creando de estos ahora me sube el tema de la de dónde está aquí electrificación si me sube sería un golazo combustible en barril ok hay cositas interesantes aquí en la zona industrial pasa que es muy grande esto no me interesa se está haciendo de noche el cauche me lo llevo el plástico por supuesto me llevo uno el motor no sé para qué me lo llevo pero me lo llevo ya que uy como pesa el claro 10 kilazos y el motor otros 10 kilazos joder meh todo esto y esto estamos en 42 kilos ok ¿cómo está el tema de la carga de la linterna? no está al tope pero tampoco está tan baja así que vamos a encender un segundo para beber un poco esto se puede lootear no esto tampoco esto tampoco más decoración que otra cosa ok un zombie ahí vamos a dejar todo este loot en el en nuestro changuito así tenemos un poco más de espacio y especialmente tema de peso y vamos a seguir explorando un poco a ver qué qué más hay por aquí ok ya dejamos todas nuestras cosas a ver qué más podemos encontrar no sé si en estos lugares se pueden entrar o está todo cerrado pareciera que está todo chapado ¿no? que no se puede entrar de aquel lado no había puertas y de este tampoco ok ahí no se puede ingresar ahora bueno toda esta parte ya está o hacemos saltito por ahí o voy a apagar la luz por las dudas porque creo que por aquí había un zombie ahí está sí ahí está ya me toito la chapavita venga casa a ver qué más podemos lootear por este lugar no hay nada no se puede lootear esto tampoco vaya putada de última acá ya que existe el cemento en el juego este me lo podría dar estas bolsas digo no me parece ustedes qué creen desgraciado para qué ponen estas cosas para ocupar espacio nomás déjamelas lootear ok tenemos ahí uno por mi espalda creo que había otro guarda guarda con Freddy Krueger vaya pinta que me traes cabrón listo tu casa la lanza perdida forever ok me queda una lanza me voy a equipar el arma a las malas la utilizamos no hay nada ¿no? es enorme el lugar pero hay muy poco para lootear ¿eh? la mejor parte es esa que estuvimos veciando a donde estuvimos looteando porque después todo por acá son silos gigantes que no que no nada nada de nada ok lo que me llama la atención siempre es cuando tenemos la linterna parecen los autos como si estuvieran encendidos como si le estuviera dando carga ok me llevo esto a ver si tiene algo interesante por aquí bolso militar es mejor que el nuestro velocidad menos 20 y el militar es menos 15 peso 0,9 y este peso 1 pero como será de grande coser como coser falta herramientas de preparación coser equipo a ver solo para verlo me llama la atención ya que es militar pareciera como que es igual pero tengo mis dudas ciertas dudas gente y este no lo puedo tener acá adentro que hizo con el con la mochi desapareció lo coloqué aquí desapareció ah no la puso aquí en el motor ok no no puedo tener una mochi dentro de otra eso indudablemente que no sé a ver tengo como dos cuadritos más que para no ponerme a contar todo la que tenemos nosotros es mucho mejor mucho mejor tenemos mucho más espacio aunque no es mala idea llevar cosas dentro de la mochila esa dejamos dejamos nuestra mochi en el caffito si es que se puede claro venimos buscamos esta y cargamos este y la llevamos y ahí tenemos más lugar no a ver la mochi creería que si puede entrar en el caffito y así no entra sería una putada bueno a ver tenemos un par de autos acá para lutear pero lo que me interesa son otras cosas no los vehículos lo siento bastante decepcionante en la parte esta más allá de que hayamos encontrado una o dos cositas que bueno pero después es muy grande al febrero pido bolso militar es como el otro pero nuestra mochi es mucho mejor muchísimo mejor yo esto prácticamente prácticamente hemos ya también la tengo hemos obtenido materiales para el tema de hacer un poco un par de lingotes nada más después la mayoría de las estructuras obviamente ya todos sabemos que está en acceso anticipado quizás esto lo vayan ampliando o modificando en el futuro pero de momento es muy grande pero muy vacío al mismo tiempo no hay nada no hay nada sacando un par de cajas que encontramos ahí al principio después toda esta zona bueno aquí aquí se puede entrar aleluya aleluya y no hay nada es lo que les digo está todo vacío no hay nada no no está hecho nada aquí nada no voy a perder tiempo en seguir dando vuelta porque no hay no hay muchas cosas más por por lootear en esta parte quizás un par de vehículos quizás una que otra cajita por ahí paga linterna por las dudas este pero no 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 cuando es no es no ok tratar de no enfrentarme pasar de todos los locos estos los locos de Adams no hay prácticamente loot en esta en esta parte aquí no sé allá vamos a ver por aquí no puedo entrar ahí posiblemente pueda haber loot ahora pasa y por donde ingreso porque no puedo trepar ¿no? a ver no no trepa el desgraciado no le da la gana de levantar las manos que no me detecte que no me detecte pasando pasando perfecto joder apareció uno en toda la jeta aquí tiene que haber bueno a ver si puedo subir ahí así que vamos a petar este uff doy viejo vaya forma enfática de levantarse listo devuelveme la lanza por acá puedo subir perfecto por acá podemos subir quiero ver me detectó me detectó por supuesto que esperabas hija de ah si listo recarga no se si vienen mas o que onda escuchan varios hija de su puñetera madre que me apareció así de golpe me hizo aflojar el sphincter un pelín ok a ver que tenemos aquí se me cae algo loco que es esto cemento 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 así por toda la cara encima de la mesa como una bolsita de ya saben que cemento así todo de gratis para ti niño bueno aquí hay algo aquí hay algo aquí hay algo ingeniería volumen 5 me cao satanás que ese golpe ingeniería 4 electroquímica al 3 me lo llevo ya que no tengo nada por lo menos algo salgo a ver déjame pasar me tiene que haber más cocina al 5 maestro de armas volumen 2 este si me va a servir porque creo que ya lo tenemos a 1 o prácticamente al 1 ingeniería al 4 sastra al 4 no y no hay mucho más no hay mucho más no sé qué es ese golpe estoy escuchando qué es esto no plástico este si me lo llevo acá tenemos un motor otro motor me parece el motor pesa un huevo pesa un 10 kilazo bueno aunque me estaba llevando uno ya ¿no? si ya me estaba llevando uno creo que lo dejé en el cajito así que me llevo uno por las dudas nada más no por otra cosa ok ok por aquí ¿y ese? ese es nuevo no recuerdo ningún zombie que ande así reptando uh 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 ¿será un enemigo chungo? uy 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 sí un enemigo nuevo no qué carga bitch bitch no muere muy mala muy mala no pero me va a matar no muere con nada ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? encima estoy llamando todo el barrio acá con los disparos no muy mala no tendría que haber no tendría que haber disparado tendría que haber pasado de él se va a matar joder es que me voy a quedar sin esta mera en cualquier momento mierda y es rápido que te cagas encima eso es lo peor de todo no no quiero morir no quiero morir no quiero morir no no quiero morir no tengo más balas oh ya me estoy desangrando como un cerdo me voy a morir me voy a morir me voy a morir me voy a morir ¿puedo subir? no puedo subir estoy muerto muertísimo wow encima hay un montón por aquí ¿puedo subir por acá? subite subite venda usala 16 estoy al 16 no sé qué pasó con el bicho no sé en dónde se metió no he muerto de de puro minado mira la basura la overver no he muerto de puñetero milagro tengo paludismo así de gratis porque tiene ganas el puñetero juego oh dios ¿qué era el bicho ese? me gasté todas las balas con él obviamente obviamente en la desesperación he fallado varias pero ¿qué mierda era eso? ¿y terminó muriendo o qué? ¿desangrado o algo? lo dudo ¿no? lo dudo un poquito a ver si puedo es que no sé dónde quedó ah mirá pasó a este lado el desgraciado oh shit no tengo balas pensé que claro se ve que salto en algún momento a este a este punto y por eso me dejó de seguir no sé cómo no lo puedo matar ah mirá dándole doble click pone como en primera persona pero solamente para disparar ¿eh? ¿y ahora qué hago gente? ¿por dónde me voy? este pinta que es la única parte de dónde puedo salir encima estoy ¿me estoy desangrando otra vez? no, no no, no me estoy desangrando tengo paludismo nomás y me está saliendo el corazón porque estoy con la vida muy muy baja el bicho no se va y no se va a ir joder pero qué mierda es el coso ese vamos a ver si me bajo por aquí es que me van a tratar de seguir esa es la putada que tiene la ia esta que una vez que te detectan te siguen hasta que se mueren si no no dejan de seguirte eso es una putada a ver tendrían que tener un tiempo para perder el agro ese es infernal mira es lo que les digo y ahora qué hago estoy aquí como un subnormal encima se viene el agua perfecto no me toquen los huevos don botija a ver si en algún momento me dejan de seguir pero lo veo verde lo veo verde epa qué pasó algo me pegó no creo que no habrá sido el paludismo o algo me habrá pegado no lo sé y todos los golpes que escuchamos son de este lado los bichos no me puedo escapar porque ahora tengo el mierdas este detrás de mi culo y hasta que no se muera no me va a dejar seguir esa es la putada y no te deja seguir para nada no sé están tratando de golpear al muro y lo que sea pero y saben qué voy a tomar una siestita aquí descansando me voy a hacer el muertito a ver si si dicen bueno este ya se lo chupó el diablo vámonos a otro lado pero lo veo verde lo veo muy verde gente así que en modo voy a esperar un rato a ver qué pasa si no pasa nada me lo voy a tener que jugar de alguna manera ok ok gente a ver estoy tratando de hacer el ole en sigilo para ver si encuentro por casualidad algo de munición algo que me ayude porque el bichejo sigue estando ahí afuera bueno es que se me detectó no me toque las bolas el bichejo sigue afuera y me sigue buscando no hay manera de que pierda el agro el desgraciado pero no hay manera este no sé cómo me detectó estoy pasando por al lado de los otros y ni ni mu es que tengo la palanqueta a ver si sirve bueno es que no quiero que me den porque tengo muy poca vida esa es la putada dios mío dónde me metí va dónde me metí no dónde quería meterme la putada es porque decidí dispararle al bicho ese sabiendo y todo que no era uno que haya visto antes tengo que ir y dispararle a ver si tengo la suerte y perdió el agro bueno eh ojito ojito no lo veo por nada gente será que me he salvado el culo decime que sí por favor decime que sí cuánto tengo de vida tengo 31 poquito a poquito va regenerando creo que me he salvado el culo gente bueno a ver hay varios zombies 3 4 5 uy esos esos salieron me cago en la puta corre 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 y el bicho es raro no sé cómo perdió el agro la verdad que no me detecte que no me detecte que no me detecte voy a bajar me voy a alejar me voy a alejar me voy a alejar me sigue este solo claro lo que pasa que no tengo más estamina me cago en dios tanto fluido tenés que hacer feo dios bueno me lo voy a a ver no la estoy jugando mucho voy a tener una muriendo por un papadatas bueno para nada me voy a alejar lo que pasa es que no tengo mucha distancia entre él y yo esa es la putada bien gracias jebus gracias vamos a buscar nuestro carrito vamos para casa me da uno de vida la venda como zafamos gente como zafamos lo que si no se que mierda era el bicho ese si era como un mini jefe o que pero era super super chungo si me viene eso atacar en una horda estoy muertisimo que probablemente venga mas adelante este el lugar es enorme pero no hay nada nada relativamente por lo menos de momento para mi interesante así que pasando no se como perdió el agro el bicho es raro ese lo que yo si sé que me voy para casita tranquilito silbando bajito que nada me pete eso sí ya que estoy aquí en la orilla primero me voy a a lavar bien me bajó me bajó el anticuerpo un montón lo tenía en sesenta y pico tengo que encontrar algún lugar donde se pueda conseguir medicamentos y esas cosas seguramente ahí consigamos un par de inyecciones de esto hasta el punto de que podamos crearlas por supuesto pero de momento tengo que encontrarlas como en el video pasado de pura chiripa pura suerte nomás eso sí a ver me puedo limpiar con esto sí perfecto quedamos al cien perfecto listo ahora sí vamos para casita vamos a dejar esto y vamos a ver con qué seguimos muy bien home sweet home menos mal gente joder dejar y a ver obviamente llevar todo esto ya lo vamos a dejar que se vaya haciendo lingotes y quiero ver el tema este esto esto también qué más me pedía esto lingotes y esto ah lingote de de cobre que en teoría dejé haciéndose no sé si se habrá terminado si se habrá acabado el fuego antes o qué no sí sí se hicieron se hicieron se hicieron se hicieron se ve que faltó más carbón pero no importa ahora ahora dónde tengo esto usar así nos quitamos el paludismo chau adiós bichito y ahora necesito que necesito no tengo aquí carbón colocamos esto a ver llego no perdón esto lingotes tiki 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 de momento puedo crear me puedo crear de cobre no tengo mucho aluminio no tengo tampoco mucho y vamos a crear esto y de aluminio lo que pueda también así porque lingote tengo de sobra a ver agarro uno de estos desbloqueamos ah y uno de hierro esto desbloqueamos esto caja de herramientas perfecto y desbloqueamos cable eléctrico listo ahora necesitaría bueno ingeniería tengo nivel 2 y necesitaría nivel 2 para crear esto de baterías ya se lo tenemos uno electrificación ahora donde lo creo en esta mesa en esta mesa claro necesito ah mira necesito caucho mierda necesito caucho y necesito un lingote de cobre para crear mierda que pide recursos eh pide bastantes recursos y no sé si eso me va a subir algo eléctrico o me va a subir el tema del mecánico caucho por suerte decidí traerme algo obviamente vamos a crear uno lo que tarda esto y no sé si crea uno solo bueno voy a esperar hasta que lo cree y a ver si me sube algo de tema eléctrico o que me sube bueno a ver esto ya está a puntito a ver que sube por favor que suba tema eléctrico si no estoy en la morición mecánico me cago en la puta me cago en la puta en tema mecánico no, no sube nada tengo que encontrar sí o sí el libro de la agricultura del tema eléctrico y medicamentos no me queda otra no tengo otra no me queda otra gente lamentablemente eh y para hacer herramientas ya de metal fabricación de armas fabricación de armas al 1 esto al 1 esto al 1 el arco esto ya al 2 esto al 3 al 1 y de aquí esto es 1 esto es 1 esto es 1 estos 2 estos 2 lanza 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 y lo voy a desbloquear por lo menos para tener aunque sea un par de famitas de metal que no aparece pero sirven para el tema de cuando vamos farmeando por lo menos el hacho el pico esto de nivel 2 machete cuchillo de mano eh y este bafa de llevo a ver que pide eso para crearlo un tronco y 3 lingotes ni tan mal lo voy a crear para probarlo no hay chuchos cerca no por las dudas que todavía estoy un poco en la jet no tengo agua limpia me cago en la vamos a buscar primero un poco en madera como zafamos el día de hoy y obviamente falta muchísimo por explorar muchísimo por encontrar muchísimo por desbloquear pero bueno poco a poco gente el juego tiene muy buenas ideas mezcla de varios juegos conceptos obviamente falta pulir muchas cosas pero a mi me gusta a mi me está gustando lo que estoy viendo primero lo primero mira allá hay un chucho lo pedís lo tenés ahí lo tenés al virulais toca huevos eh agua agua sucia no importa como está vacía esto está vacío 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 esto tiene venga vamos a hervir comida solamente tengo latas tengo algo para hacerme un guisacho no no hay pero lo que hay hay un virulais cerca y con el virulais uff claro me olvidé que el tronco a ver puedo ah si podemos por lo menos podemos rodar por más que estemos petados no hay más ¿no? ok y lingotes claro necesitaba tres para crear esto ¿no? tres tres lingotazos que ya no debo tener nada ah no si tengo 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 esto aquí y ahí y que se vaya haciendo ahora con cinco balas me alcanzará no voy a agafar más por si vienen más no quiero que me peten esta usa cinco y pico este es cuarenta y cuatro de cuarenta y cuatro tengo un huevo de nueve tengo poca no tengo muchas balas esto es todo comida no ah para a ver y estas aquí venga vamos a hacerle la guerra a los firolais hay uno dos hay tres los tres que vinieron a tocarme los huevos el otro día le di a ese le di coge coge negro estamos en la jet hijo de perra ¿cuánto me dejó? ah bueno menos mal que fue cargué más más vida allá está dando vuelta o está viniendo para acá el otro creo que está dando vueltas así que este lo vamos a pelar no no como que no así directamente así sin más ok a ver fuego poneme poneme una lata necesitamos recobrar el tema de energía comida agua estoy muy en la jet pero muy en la jet ok venga 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 agarro una y pongo un filetito venga hay que probar por cierto el otro que no no sé si es ahumador es secado ok 5 de bueno peor es nada un caldito vamos a hervir esta agua y con eso ya está vamos lo que tal loco eh 1 y 2 ah lo que no vi por cierto fue cuando creé el cable cuantos creo creo uno solo o cuantos creo porque si me ha tardado un huevo creo uno solo uno solo bueno ya tenemos nuestro bat de hierro con clavos velocidad menos 10 mutilación noquear rigidez dañar más 23 a ver comparado con el con la lanza creo que va a estar mucho mejor eh a comer gente a comer y recobrar energías salud todo lo que se pueda debemos algo me la vi muy oscura el día de hoy con el bicho ese menos mal que no nos terminó matando y lo pudimos evadir al final beber un poco más listo ahora esto separar dame uno dame dos mejor quiero probar esto que no lo he probado si coloco la carne uno dos tres cuatro el tocino tarda 200 segundos como tocino demasiado como demasiado mojado como demasiado mojado demasiado mojado que está lloviendo no no porque está mojado mojado dice a ver si le coloco palos tampoco demasiado mojado pero si no está lloviendo what the fuck coñetero juego troll este las botellas esta esta me queda una beberlo me pongo full ah si si ahí está cayendo el agua la detecto delante de tiempo eso si ya que está la lluvia voy a aprovechar voy a agarrar todas las botellas que tengo que están vacías la tiro ah no todas las botellas que están vacías las vamos a cargar vamos a aprovechar ya ok esta está vacía 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 esta está lleno 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 y lleno ok aprovecho que está lloviendo si no tenemos que hacer viaje hasta donde está el el agua y tenemos todo aquí a mano mucho más rápido nada más ¿no? ¿cómo me fue a joder la jet esta? ¿y qué? ¿y ahora si dejo la carne aquí se va a echar a perder ¿o qué? muy probable ¿no? guarda con los belapijos guarda con los belapijos gente bueno y lo guay es que aquí ya estoy sequito lo único mojado es donde está abierto seco mojado seco mojado perfecto ya tenemos techo ya podemos decir que estamos empezando a tener una casa ok ¿esto qué le falta? me faltan tablas esto palos palos igual tablas vamos a dejar que se vayan haciendo un par más tengo cuatro este porque me falta todavía aquí en el centro me faltan las vigas y demás bueno ¿qué más podemos hacer? ah ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí mancha de metal ¿qué pide? un palo de madera venga un palo de madera lo creamos ¿y el pico? un palo de madera también lo creamos por supuesto lo que pasa es que no sé si me van a dar los lingotes porque creo que pide tres cada uno este pide dos y el pico pide tres o sea necesito cinco lingotes y hay tres medio como que no ¿no? medio como que no ok me queda puro aluminio y ahí se va haciendo poco a poco todo lo que pasa es que esto si tarda un huevo y medio lástima que no hemos encontrado ningún libro para desbloquear lo otro y no hay muchas muchas opciones gente para hacer hasta que no se encuentren las recetas agricultura no podemos hacer nada se desbloquea teniendo tres tablas super easy pero necesitamos agricultura nivel 1 obligadamente esto ingeniería necesito tema eléctrico para hacer banco químico esto necesita tema de medicamento estamos super super bloqueados porque no no hemos encontrado las recetas los libros de esos esa es la putada es la única es la única putada porque después dentro de todo vamos bastante bien todo lo demás estamos desarrollando más o menos medianamente bien pero agricultura tema eléctrico de medicamentos nada 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 y hasta que no encontremos los libros no vamos bueno la que está cayendo la de Dios nos vamos a poder este desbloquear más nada ahora el tema es a mi lo que más me interesa es el tema eléctrico y si puede ser tema de medicamentos también por supuesto esto enorme que será un hospital un colegio que será esto es algo importante porque es bestial es mucho más grande que esto obviamente esto es enorme pero no había mucho para lutear aquí no lo sé pero un hospital o esto o esto mirá acá hay un barco tiene que haber muchísimo lute aquí contenedores y mierda es que no lo sé no lo sé gente no sé para dónde tirar no sé para dónde tirar donde podría o algún lugar donde haya tipo como una biblioteca donde tengamos suerte y podamos encontrar los libros pero no sé si va a haber eso yo creo que vamos a tener que encontrar los libros en las casas que y random totalmente random ahí en el tema de la jefatura de policía había un par de libros pero no no de los que estoy buscando pero había como dos o tres puertas trabadas ahora que estoy recordando y quizás quizás tengamos la suerte de poder encontrar algo de lo que busco ahí quizás no lo sé pero eso será en otro video así que nada chicos por hoy prácticamente la vimos oscura prácticamente tiramos la pata por suerte gracias a G-Bus tapamos así que nada chicos espero que les haya gustado dejen un buen y potente like si fue así un dislike si no en la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente video saludos chau